La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones, tanto ante ustedes o ante sus colegas, como también lo ha hecho en el Parlamento de Madrid, en una sesión especial dedicada a eso y también luego, al día siguiente, en preguntas. Por tanto, ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente y luego también la propia universidad ha remitido a la Fiscalía todas las decisiones, todos los acuerdos, las actas y todos esos temas que conocemos o que conocen ustedes mejor que yo y a partir de ahí yo no tengo mucho más que decir, es decir, eso ya no me corresponde a mí. Yo desde todo manifiesto, una vez más, el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias.